Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue Hola chicos, me llamo Alba, soy alumna de CESUR en prácticas de integración social. Nos encontramos en la residencia de ancianos y centro de día de la localidad de Blanca. Vamos a entrar para que conozcáis un poco el centro, las funciones que desempeñan él y algunos de los usuarios. Bueno, ahora voy a prepararme. Esperadme aquí. Bueno, ahora vamos a conocer el centro. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero. Los lunes y los miércoles hago actividades con Alejandro, un chico de 36 años que a los 16 sufrió una meningitis y debido a eso tiene una incapacidad. Alejandro, lo siento a ti. Bueno, yo no me alejado en Molina y tengo 36 años y yo en casa, porque conozco. ¿Y qué semana es la clase? Me llamo sopa de otra y cuenta. ¿Y está el auto o no? Sí, mi auto. Aquí es donde los usuarios desayunan al llegar, a la hora de comer hay dos turnos, uno a la una y otro a las dos. Luego, a las cinco, es la hora de la merienda. Tienen una tienda variada dentro de sus posibilidades y de su salud. Esta es la sala de la televisión, donde los usuarios se asientan y ven la tele. Esta es la sala de la taquilla, puesto que es aquí donde los usuarios guardan sus pertenencias. Esta es la sala de las manualidades, donde paso la mayor parte de mi tiempo. Unos leen, otros colorean y otros participan en las manualidades. Estas manualidades están pensadas para que todos los usuarios participen. Ahora vamos a hablar con Leonardo. Esta es la sala donde yo paso el mayor tiempo de mis días. Ahora ha venido la señorita Alba, que se dedica principalmente a decorar, a dibujar y a hacernos trabajar los cuadros que hace. Es una muchacha muy simpática. La queremos todos con mucho cariño. Todo el que tiene contacto con ella, la aprecia mucho por su simpatía. Porque yo creo que tendrán un gran futuro si sigue trabajando con la paz y con el respeto que le echa a todos. Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo acá. Me llamo Emilia. Soy muy alegre, muy contenta y muy apañada. Me gusta mucho bailar. Quiero mucho la Alba. Es muy buena persona. Es muy graciosa. Es muy buena. Yo la quiero mucho. Y yo estoy nada más que... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Estoy muy a gusto en el centro del día. Estoy ya ocho años aquí en el centro del día. Estoy de las primeras. Se ha muerto casi todo. Y quedo yo sola de las que entremos. De las que entremos a los bebés. Tengo 97 años. Y yo tengo ganas de bailar, de cantar, de reírme y disfrutar. Y de todo lo que salgo. Hasta si me salgo muy... Con perda, me gafo. Me salgo con bastantes perdas. Aquí es donde los usuarios descansan. Además, todos los días a las 12, viene un fisioterapeuta para hacer gimnasia. También tiene música de su época. Y eso le encanta. Yo soy la presidenta de esta residencia. Me nombraron todos los mayores. Y solo salí yo con mayor votación. Y estoy ya, pues por lo menos, tres o cuatro años. Pero ya me voy al tanto. Porque algunas mayores no me tienen mucho respeto. Porque yo soy un poco mayor que ellas. Y yo quiero ya que nombren a otras presidentas. Di tú quién es la que más me ayuda a mí en las manualidades y en todo lo que hago. Pues, bueno, le ayudo. Pero también hay otras compañeras que le ayudan. Pero yo también quiero ayudarle porque tiene mucho trabajo. Y a las 12 se tiene que ir y yo me tengo que ir a comer. Esta es la sala donde los usuarios tienen talleres de psicoestimulación cognitiva. Además, a partir del día 28, todos los viernes tendrán talleres conmigo. Serán de autoestima, de estimulación sensorial y abrazo terapia. Las personas mayores solo pedimos cariño, comprensión y sobre todo que nos escuchen y nos quieran. No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. a mi voz, cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Mi único consejo es que no estudies memorizando, sino que asumáis esos conocimientos para que formen parte de vuestra vida, pues en el momento de la práctica toda la teoría es necesaria en algún momento. Además de estar en la residencia y de las actividades con Alejandro, los martes y los jueves acudo a una guardería, donde se encuentra Daniel, un niño de dos años que tiene una discapacidad motora y cognitiva, aunque todavía no tiene un diagnóstico exacto. Esos días lo que hago con él es ponerlo frente al espejo para que intente reconocer las partes de su cuerpo. Además, también intento que comparta y juegue con sus iguales. Es un proceso lento, pero cuando se ve una pequeña mejora se siente mucha motivación. Después de mostraros lo que hago, me gustaría que supierais todo lo que estoy aprendiendo. Estar cerca de estos colectivos te enseña y te hace crecer como persona. Ver como una persona mayor se vuelve a sentir activa gracias a las actividades que realizamos te hace sentir realizada como persona y como profesional. Bueno, hasta aquí llega mi reportaje. Espero que os haya gustado. Adiós. Gracias por ver el video.